Buenas noches, muchísimas autoridades de la banca y alrededores a todo el público en general. Estamos súper orgullosos de estar aquí, de la tierra como es la banca, de la tierra preciosa, para que nos sentimos súper orgullosos de estar esta noche con todos nosotros. Y por supuesto, no queríamos pasar sin dedicar a todos los presentes esta quinta y tres, lo que vamos a realizar es la noche, una obra de José María Sánchez Martín dedicada al centenario de la primera constitución española que se logró en Cádiz. Y va por todos vosotros, y te dejo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.